En nuestro caso, como municipio de Villa de Álvarez, el Ayuntamiento, de alguna forma estamos previendo poder lanzar algo al respecto, algo emergente, y darle solución a un tema muy sensible. Creo yo que en las próximas fechas estaremos anunciando algo al respecto, en un esfuerzo muy importante que tiene que hacer el Ayuntamiento de Villa de Álvarez. Sí, que tanto el gobierno federal, que lo venía haciendo por medio del DIF estatal y a su vez lo que hay municipales, ahora lo tengamos que hacer netamente municipal. Si les merma la finanza, mermaría. Claro, porque hay que dedicar parte del presupuesto en este tema, en este tema tan sensible y que realmente sí lo necesitan algunas personas. Realmente hay una situación crítica en algunas personas. No remediarle la vida a personas que no la necesitan, pero sí en el tema de personas que por su discapacidad, su avanzada edad, no tienen a nadie en la vida, o cuando menos no un reconocimiento de algún familiar cercano porque fueron abandonados, cuando menos que tengan un platillo de comida al día. Es decir, es un tema que nos preocupa y que estamos viendo desde el Ayuntamiento darle solución. Alcalde, hace algunos días el secretario de Hacienda de la República señalaba que los estados deberían de generar nuevos impuestos o incrementar impuestos. ¿Usted cree que sea esta la solución para aquellos recortes presupuestales que se dieron y han afectado a estados y municipios? ¿Sea la solución el incrementar o generar nuevos impuestos? Mira, pues, sí, si se aumentan los impuestos, se va a aumentar la recaudación, sin duda alguna. Es una solución, pero desde un punto de vista muy técnico. Ya cuando entramos en las realidades sociales, creo que no es la mejor de las soluciones. Aquí la mejor de las soluciones es, como gobiernos, como responsables de una actividad que tenemos, poder generar que empresas vengan al municipio, que empresas les abran la oferta de trabajo a muchos ciudadanos que carecen de ello y que el circulante de los recursos no se da, que se genere la obra pública, que también hace una derrama importantísima de la economía. Que esta obra pública, o sea, se esté ejecutando tanto por el gobierno de la república, los gobiernos estatales y los municipios. Los municipios verdaderamente hacemos esfuerzos importantes para poder hacer algo de nuestras obras y las obras más sentidas. y andamos haciendo gestión para que el gobierno federal nos logremos con ellos un recurso. Y nos dicen, meta sus proyectos a tal lugar, o sea, y vamos con nuestros proyectos a ese lugar. Ahora no es por aquí, ahora es por acá. Y tenemos que hacer, pues, todo ese esfuerzo para lograr que el recurso llegue al municipio. Entonces, es una gestión importante y que nos toca realizar. Así es de que, sí tenemos que observar que las cosas se tienen que dar de una forma en la cual con el trabajo de los ciudadanos y en la responsabilidad política que tenemos, pues, logremos una mejora sustancial donde la empresa también se fortalece, pero también le irradia trabajo a muchos habitantes. Y de esa forma yo creo que puede salir México adelante. El tema de los comedores, ¿cuánto es lo que tiene que, o cuánto recibía el municipio a través de los DIF para poder solventar este programa y desayunos? Más o menos, ¿una aproximación tienes el dato? Mira, no era un tema que llegara al municipio, llegaba directamente del DIF estatal. O sea, por el DIF nacional al DIF estatal y del DIF estatal al municipio, pero al DIF municipal. Pues, no era un recurso que llegara al ayuntamiento, sino que ya es un programa de DIF nacional y que les hacían la erradicación de los recursos directamente. De esa forma, pues, ahorita no llegará ese recurso, pero sí el ayuntamiento tendrá que volcarse a ver una situación y creo yo que pudiéramos destinarle de 5 a 10 millones de pesos para este tema en un inicio en lo que se viene dando, pues, en el ejercicio fiscal del 2019. ¿Esto es el ejercicio fiscal del 2019?